El cuarto día de la novena y bueno, pues esperamos de verdad tenerlos el próximo año, ¿cierto o mentira? ¡Pero es que sí! ¡Los queremos tener aquí en el 2013! ¡Así me gusta! Bueno, vamos entonces a llamar a uno de los representantes en este caso, tal vez don Manuel, el director del Centro Cultural para hacer la entrega de este presentito con todo el cariño, de verdad que sí, de parte de lo que es la comisión del santuario igualmente, pues de todos los sacerdotes, de toda la gente que está organizando toda esta gran fiesta de la novena a Nuestra Señora de Los Ángeles en los 377 años. Don Manuel, placer enorme de verdad que se haya presentado por acá, nos han dedicado, nos ha gustado bastante la presentación los cartagineses, la gente que no es de Cartago que también ha venido a disfrutar, bueno pues ha quedado impactada con el talento de los muchachos y bueno, pues déjenme hacer la entrega de este presentito con el cariño de toda la gente que está detrás de esta gran fiesta, Mariana y precisamente de la comisión del santuario. Muchísimas gracias, volveremos a Cartago ¡Viva Cartago! ¡Viva la Virgen de Los Ángeles! ¡Hasta el año entrante! Muchas gracias entonces a Don Manuel, el director del Centro Cultural gracias a ustedes que se quedaron disfrutando de toda esta gran presentación de la New Jazz Project y por supuesto invitándoles porque mañana será el día en el cual la diócesis de Cartago pues tiene que celebrar acá precisamente en lo que es el Santuario Nacional Nuestra Señora de Los Ángeles así que invitadísimos porque estaremos con la Santa Misa a las 10 en punto de la mañana los que nos pueden asistir la pueden escuchar a través de la emisora oficial de la diócesis de Cartago Radio La Negrita en 530 AM o también en www.radiocatolicalanegrita.com Muchas gracias ¡Ven buenas noches! Estaremos nuevamente mañana si Dios así lo permite pues por acá con otra presentación cultural correspondiente entonces al quinto día de la novena ¡Que la pasen buenísimo! ¡Chadito! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!